Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucy Serra, bienvenidos. El día de hoy los saludo con muchísimo cariño desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema que me gusta mucho que es precisamente sobre la preparación. Escuchamos muchísimo que tenemos que prepararnos, que tenemos que trabajar todos los días para crecer, para aprender y alcanzar nuestras metas, ¿verdad? Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es prepararse? ¿Qué es prepararse? Y miren, prepararse es ponerse en las condiciones físicas o psicológicas necesarias para realizar una acción futura o afrontar una situación. Y miren, cuando cuando estaba desarrollando el tema, una de las cosas que yo veía era precisamente la importancia que tiene de prepararse cuando queremos algo. Por ejemplo, una persona que quiere ser doctor, tiene que empezar a prepararse y lleva diferentes áreas en las cuales se empieza a preparar. Y inclusive muchas veces hasta nuestras propias familias nos van guiando e induciendo desde niños como que tú tienes el perfil para esto, ¿verdad? O por ejemplo, en mis hijos yo veo que tienen la facilidad para la música. Les gusta mucho la música. Entonces, yo como mamá, ¿qué hago? Los metí a escuela de música para que empiecen a aprender diferentes instrumentos. Entonces, esa es una forma de prepararlos para algo más adelante. Una de las cosas que nosotros hacemos es tener que prepararnos todos los días en diferentes áreas de nuestras vidas. Y miren, porque para mí es importante mencionar todas las áreas. Porque un área que pensemos que no puede ser importante dentro de nuestra meta, dentro de nuestro proyecto de vida, puede ser más importante de lo que tú crees. Muchas veces la parte, por ejemplo, con las amistades, la parte, hemos escuchado muchísimo de que tú eres el resultado de las personas con las que te rodeas, o fíjate bien con quienes platicas, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque cuando tú estás con un grupo de amigos los cuales probablemente no tienen la misma visión en el proyecto que tú, o no creen en tu industria, o no creen en tu proyecto, es muy difícil que te empujen hacia un crecimiento. Es muy difícil que te empujen para que tú quieras prepararte. Entonces, eso te puede desmotivar y te puede sacar de tu enfoque. Hemos hablado que el enfoque es muy importante, porque si no, lo que va a pasar es que te distraes. Y hoy quiero que tú te preguntes, ¿para qué te estás preparando? Tú sabes hacia dónde vas, tú sabes cuál es tu meta, tú sabes qué es lo que quiere. Realmente sabes a dónde quieres llegar, porque de eso depende mucho tu preparación. Hemos escuchado a todos los grandes líderes que prepárate todos los días, prepárate para el éxito, visualízate, tienes que hacerlo, tienes que accionar todos los días para que alcances tus metas, pero realmente sabes para qué te estás preparando, qué es lo que estás esperando, a dónde quieres llegar. Sabes, sabes para qué te estás preparando realmente. Esto es súper importante, que tú sepas hacia dónde vas, que tú sepas cuál es esa meta, que tú te traces un camino y te prepares a diario, a diario. Nosotros necesitamos tener una meta y necesitamos tener una acción diaria. y por qué es importante estar preparado. Y vamos a poner de ejemplo a un atleta. Un atleta se tiene que preparar en lo físico, tiene que practicar técnicas, tiene que estar preparado en la táctica, tiene que estar preparado psicológicamente y en lo teórico. Fíjense bien, imagínense que un atleta no se prepara y llega la hora de la carrera. Y no sabe ni siquiera a dónde es la meta, no sabe cuáles son las mejores técnicas, no sabe y físicamente no tiene la condición. Obviamente no va a llegar ni a la mitad. Y si es como de los míos que les cueste un poquito levantarse para ir a dar la caminata. Entonces se va a cansar a en en el arranque. ¿Qué se necesita? Se necesita que cuando llegue a la carrera ya tenga la condición física, ya tenga la mentalidad correcta. Y cuando tiene una persona esa preparación también se nota. ¿Por qué? Porque sus sus hábitos cambiaron porque hizo el sacrificio que tenía que haber hecho en los tiempos, en las estrategias, en aprender, en estar presente con el equipo, en estar ayudando a todos los equipos. Entonces tú vas a notar la transformación en ti, así como lo notamos en en cada uno de los que de los que vamos avanzando, de los que vamos en todas las áreas de nuestras vidas. Yo lo veo con mis hijos. Como mamá, no soy la misma hoy que cuando que cuando tuve que cuando nació mi primer hijo, ¿Verdad? Incluso no es lo mismo cuando ya nace el segundo. Ya ya sabes más más este más cosas, más tips, ya los bañas con menos miedo. Yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo no lo podía ni bañar, me daba miedo, me daba miedo bañarlo. Me ponía muy nerviosa. Entonces ¿Qué significa? Que necesitamos prepararnos, necesitamos accionar, porque aquí también vamos a modificar nuestra forma de actuar. Y aquí cuando nosotros nos empezamos a preparar, va a haber una transformación en ti. Simplemente vamos a verlo en un niño cuando está empezando a caminar. Se cae, se cae, tiene moretones, se lastima, pero después sus piernas empiezan a tomar rigidez, empiezan a tener mucho mayor fuerza y empieza a caminar con seguridad y después empieza a correr. La preparación se nota. Una persona que se está preparando se nota. Una persona que está accionando se nota. Y muchas veces pensamos que se tiene que notar en nuestro volumen, en nuestro en nuestro rango. No siempre se va a notar en eso. Pero va a ser, efectivamente va a ser una de las cosas que más adelante vas a ver. Pero de, pero de lo que ya vas a empezar a a a compartir y lo que vas a empezar a transmitir, se va a notar. Y con el tiempo, obviamente, también en tu organización, también en tu crecimiento. Entonces, es necesario que tú te prepares y que tú vayas modificando. ¿Cuáles son las cosas que necesitas modificar? ¿Cuáles son las cosas que puedes, que puede que en este momento has hecho y no te han traído el resultado que quieres? Porque te voy a platicar algo. Por ejemplo, mi hermano, mi hermano sí hace mucho ejercicio. Él siempre, siempre ha ido al gimnasio. Y últimamente, lo que hizo fue contratar a un entrenador. Y él mencionaba que lo que, que cuando empezó con el entrenador, el entrenador le cambió técnicas. Y él, por ejemplo, aguanta muchísimo peso. Y el entrenador le disminuyó el peso y él decía, ay, o sea, ¿cómo voy a hacer esto ridículo que me pongas estas pesitas? O sea, llevo mucho tiempo haciendo ejercicio. Entonces, cuando le pone esas pesas, pero le cambia la técnica, al otro día no aguantaba el dolor. ¿Qué significa? Que él llevaba mucho tiempo haciendo una técnica que no le traía el resultado que él quería. A veces pensamos que estamos haciendo todas las cosas como nos dicen, pero no estamos teniendo el resultado. Entonces, es momento de reevaluar qué cosas o qué técnicas tenemos que mejorar para tener otro resultado. Entonces, esto a veces nos trae algo que se llaman vicios, porque podemos pensar que lo estamos haciendo bien, pero tenemos que entender que siempre podemos hacerlo mejor. Y prepararse también tiene que ver con la autodisciplina. Y la autodisciplina es tener la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? En lo personal, es siempre saber que tengo que aprender de los demás. Si yo, Lucy, creo que lo sé todo, entonces, en ese momento me voy a estancar. En ese momento voy a dejar de crecer. En ese momento voy a pensar que ya, que ya llegó, ya llegué a mi límite de aprendizaje. Siempre tenemos que tener la actitud correcta. Imagínense que, por ejemplo, que mi hermano hubiera pensado, no, esto no es para mí, llevo años haciendo ejercicio y no tengo el resultado que quiero. y simplemente no estoy como, como es mi meta. No, lo que él hizo fue ir con un especialista y entonces él dijo, ¿sabes qué? Primero pensó que era como un poco ridículo lo que le estaba enseñando, pero dijo, ok, lo voy a hacer. ¿Y qué sucedió? El resultado empezó a cambiar. Y empezó a ver diferentes cosas. Y ¿saben qué? En una ocasión él nos estaba platicando que se le bajó la presión. Era mucho menor el peso, pero se sentía tan cansado por las técnicas que le estaban poniendo que hasta se mareó y dijo, no puede ser que yo me esté mareando después de tanto tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que tu cuerpo, que tu mente, que tu esfuerzo todavía puedes llevarlo a otro límite? Todavía puedes llegar a otro nivel. Confía en ti mismo. Confía en ti mismo. Tú puedes. Tienes que romper esas barreras. Tienes que romper esas estructuras. Ten presente la causa y efecto. La autodisciplina no tiene que ver si quieres o no quieres hacerlo hoy. Tiene que ver con que lo hagas. No tiene que ver con lo que sientas. Hoy me siento bien para hacerlo. Hoy siento que no está muy bien la condición climática para que yo salga. No. Tienes que hacerlo sí o sí para alcanzar el resultado. Y evita el mañana lo haré. Evita el postergar. Evita el decir después. Tienes que accionar hoy. Tienes que empezar hoy. Tenemos este fin de semana un evento maravilloso. Si tú todavía no tienes todo para ir, quiero decirte que estás postergando tu éxito. Estás postergando la meta. No hay, no hay rangos altos que no hayan estado en todos los eventos. Es parte del camino, es parte del proceso, es parte del éxito. Necesitas estar en los eventos. Necesitas hacer que las cosas sucedan. Actuar, accionar. Eso es súper importante. Y quiero que veamos juntos este video. Cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te da un diploma, cuando nadie te paga, te preparas, 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 cuando nadie te apaga, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te da un diploma, cuando nadie te paga, te preparas, te vamos a movernos vamos a prepararnos y vamos a alcanzar esa cima tan anhelada para todos que dios les bendiga que tengan un maravilloso día una excelente semana les mando un fuerte fuerte abrazo y vamos con todo